Madre mía, cómo ha salido esta soña, ahora nos va a hacer soñar aquí en Torres, esto huele a granula, esta vaca con el número 89 de cero, Polo Lalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya debes escuchar por aquí. Y arriba de la pirámide está Soña Doral. Miren qué imagen más bonita. Aprovechen con las cámaras de fotos a ver cómo la bajamos. Cuidado, mejor por un... Ahí, muy bien, ella solita bajada. ¡Vamos! 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 Y les cuidamos ahora si con esas formas ha hecho buenavísima forma.